Hola familia bonita, bienvenidos a Variedades Sims. Hoy les traigo estos deliciosos hack dogs o mejor conocido como perrito caliente en la CDMX. Y bueno, manos a la obra. Y primero estaré haciendo las cebollas caramelizadas. Se debe de cortar un poquito grueso para que no se deshaga, para que quede enterita. Y aquí ya están las cebollas. Ya previamente piqué los jitomates, para no hacer muy largo el video. Y ahora seguimos con los chilitos de vinagre. Obviamente que tú decides los toppings. Tú le puedes quitar o poner. No tiene que ser exacto como los míos. Si algún ingrediente que no te gusta, quítaselo. Si le falta algún ingrediente, pónselo. No pasa nada. O si no los has probado así, date la oportunidad de probarlos diferente. Salte de lo cotidiano pues. Es bueno experimentar nuevos sabores. Ajá. Y bueno, aquí ya tengo agua. A mí me gusta hervir mis salchichas. Pero en este video les vamos a enseñar de dos maneras, ¿verdad? Ajá. Hervidos o directamente fritos. Y listo, apagamos. Vean. Y empezar a retirar, ¿verdad? Ajá. Todos, todos, todos. Y de esta manera las empezamos a enrollar con el tocino. Y a ustedes, ¿cómo les gusta? ¿Con tocino o sin tocino, verdad? Ajá. Comenten, comenten. Así es. Nos encanta leerlos. Y aquí ya previamente tengo aceitito calentándose. Solo es muy poquito. Ya que el tocino va a soltar más aceite. Así es. Miren. Esbo para abajo para que no lleve palillo. Así es. En mi cocina me encanta trabajar sin palillo. Y de este lado empezamos por caramelizar la cebolla. Le ponemos fuego medio a la estufa. Le echamos un chorrito de aceite. Solo un chorrito, ¿eh? No tiene que ser bastante. Y bueno, empezamos a meter la cebolla. ¿Vean? Y echen mucho, ¿eh? Porque esto reduce mucho el tamaño. Reduce demasiado. Y bueno, es tiempo de darle vuelta. ¿Vean? ¡Ey, qué bonito! Que esos guines queden muy doraditos, ¿verdad? Y le ponen muy bien. Y bueno, sazonamos las cebollas con un poquito de pimienta. Un poquito de ajo. Y una poquita de sal. Listo. Le damos vuelta. Para que se juntan los sabores. Ay, bebe, aquí duele super bien. Demasiado, ¿eh? Ajá. Y en este punto también estaré aprovechando para meter los chiles. Los chiles jalapeños. Lo bonito de que este sartén es grandote, ¿verdad? Así es. A un lado y se cortan los chiles. Ajá. Para que trabajar doble. Que aquí podemos aprovechar todo. Y vean, ya están listas. Chequense nada más. Y listo. Apagamos porque ya están listas. Las salchichas y los chiles ya están listos. Vean. Miren. Bien bonitos, ¿verdad? Ajá. O que son los winnies, ¿no? Bien bonitos. Doraditos uniformemente, ¿verdad? Así es. Así me gustan, amor. Sí. Así me gustan. Y también los chiles los estaremos colocando aquí mismo. Y ahora si no tienes tiempo de hervir las salchichas, se puede de esta manera. De una manera súper rápido. De la misma manera enrollamos. Vean. Y así haremos hasta terminar. Y bueno, colocamos nuestras salchichas. Y listo. Y ahorita regreso para que vean que queda igual de bonito. De deliciosa. Y chequense nada más. De cuál manera les gusta. Cuéntenos en los comentarios. Cuál se les hace más bonito, más apetitoso. Vean. Vean, pasamos en comer los panecitos. Cuéntenos, aparte de Perrito Caliente, ¿con qué otro nombre lo conocen? Y bueno, los doramos para después armarlos. Y bueno, familia bonita. Se llegó el momento de armarlos. Vean. Empezamos con la salchicha. Vean. Y para mis hijos, les gusta así. Sencillitos. Con mayonesa y ketchup. Sí, bien sencillito, ¿verdad? Ajá. Y bueno, vean. Seguimos con los jitomates. Porque ahora nos llegó el turno, ¿verdad, Maggie? Así es. A nosotras sí nos gusta con todo. Con todo, si no nada. Ajá. Con todos los menjurjes. Completo ese combo. Así es. Miren. Le echamos chilito. Vean. Y esto es al estilo mexicano, ¿eh? Así es. Al estilo CDMX. Miren nomás. Genial para negocio, ¿eh? Ajá. Aquí les compartimos los pasos. Hace el bien sin mirar a quién. Y también el sol sale para todos. Solo acuérdense de mí cuando estén en la cima del éxito. Es lo que iba a decir. Ajá. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Y ahora seguimos con las cebollitas caramelizadas. Vean. Miren. Ay, ay, ay. No quería tapar la salchicha, pero como ya está bien rechonchito, a fuerza se tiene que tapar, ¿verdad? Se tapa. Ajá. Seguimos con la mayonesa. Miren, miren, miren. Seguimos con la mostaza. Mostaza al gusto. Que esto les va a dar un buen sabor. Y ya por último, el ketchup. Miren nomás. Un perrito. Uh. Bien completo. Sí. Miren. Hasta lo firmó mi mamá. Una B de variedades. Ay, ¿en serio? Me dan chilito para que amarro este asuntillo. Muy bien. Y en serio que sí, ¿eh? Sin querer, lo firmé. Lo hubieras dejado ahí. Y puse el sello. Ay, lo hubiera dejado ahí, ¿verdad? Pero no. Bueno, pero ya ni moro. Ya será la próxima. Pero bien que se captó en la cámara. Ah, sí. Y bueno, se llegó mi momento favorito. Que es darle el visto bueno. Ay, ay, ay. Chéquense nada más. Échense un vistazo. Los invito a que lo preparen, ¿sale? Aquí les compartí todos los pasos. Vean qué rechonchito. Bien completo ese combo, ¿verdad? Ajá. Miren nomás. Le damos el visto bueno. Sale, vale. Ay, ay, ay. Ya me imagino. Mmm. 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 Una explosión de sabores. Muérdela ese chile gordo. Mmm. ¿Vean? Chile toriado. Mmm. Mmm. Picosísimo o no? Término medio. Ajá. Y vean. Le damos una mordida al Winnie. Miren nomás. Qué bonito, ¿verdad? Ajá. Y no se le quitó el tocino. Ah, vean. Ay. Ajá. Un taco de esto. Ay, ay, ay. Para chuparse los dedos. Y más con este chilito. Mmm. ¿Quién te pegó? Y bueno, familia bonita. Si Dios quiere, nos vemos en la próxima, ¿sale? Por ti posible, solo dale un bocado. 10 de 10. Bye, bye. Adiós.